Desde hace días, Saltillo se ha llenado de fe. Este domingo, miles de trabajadores de las empresas, plantas y negocios de la región sureste se reunieron para llevar a cabo la magna peregrinación al Santuario de Guadalupe, entre cantos, rezos, danzas y mucha devoción. El contingente salió del cruce de Isidro López Ertuche y Avenida Universidad para avanzar por Emilio Carranza, dar vuelta por Pérez Treviño y venerar a la Morenita en su templo. Ahí, los grupos llegaban uno a uno con el párroco del santuario para recibir la bendición de la Virgen, agradecer un día más de vida o solicitar un milagro. Para este lunes 11, está programada una misa solemne a la Santísima Virgen de Guadalupe a las 7 de la tarde y las mañanitas a la Morenita del Tepeyac comenzarán a las 5 de la mañana del martes 12 de diciembre. Ese día, a partir de las 5 horas y hasta las 20 horas, habrá misas en el Santuario de Guadalupe. La misa del mediodía a las 12 será oficiada por el Obispo Emérito de la Ciudad, informó por Enlace 13, Ariadne Esquivel.